¿Qué es la mamá? Es muy clara. Puedo sentir cómo crece el valor en mi pecho cuando la adrenalina empieza a correr por mis venas. Y quiero hablar con él, ya mismo. Quiero hacer esto sola. ¿Está en casa? Sí, dice ella, aunque de mala gana. Genial, entonces vamos para allá. Con una sonrisa valiente en la cara, suelto el brazo de Tyler y me dirijo hacia la puerta, muy consciente de que todos me están mirando. Creo que hasta Tyler está sorprendido por lo dispuesta que estoy. Deja que llegue yo primero, dice ella con rapidez mientras coge su bolso del sofá y revuelve en su interior buscando las llaves de su Range Rover. Cuando las encuentra, viene corriendo hacia mí. Creo que nunca la he visto tan angustiada y parece que haya envejecido una década en el espacio de un minuto. Déjame avisarlo de que vas a venir. Creo que si yo entrara por la puerta sin avisar, a papá le explotaría la cabeza. Así que avisarlo de que Tyler y yo estamos de camino no es mala idea. Tal vez le dé tiempo a soltar la rabia antes de que lleguemos. Ok, acepto. Ella me ofrece una débil sonrisa y se dirige hacia las puertas mientras grita por encima del hombro. Enhorabuena otra vez, Karen. Y entonces casi se pone a correr para cruzar la calle y se sube a su coche. El motor se enciende en cuestión de segundos. ¿En serio está tan mal? Pregunta Tyler. Volviéndose hacia mí cuando ella ya ha desaparecido de nuestra vista. Ahora él también parece preocupado, sobre todo porque ninguno de los dos habíamos visto a su madre tan nerviosa jamás. Eso parece. Respondo. La semana pasada fue tan cabrón que no creí que fuese posible que se pusiera peor. Pero según ella está peor. No tengo ni idea de lo que me espera cuando me presenta en su casa. No creo que cambie jamás. Dice mamá con amargura. Es incapaz de contenerse. Aprovecha cada oportunidad que se le presenta para expresar su odio hacia papá. Eden, eres muy valiente. Le hago una mueca y luego me encojo de hombros. Pero cuando bajo la vista hacia el suelo, las converse captan mi atención más de lo normal. Algo me da vueltas en la cabeza, pero no puedo descifrar con exactitud lo que es, así que me miro las deportivas en silencio hasta que me doy cuenta. Solo me queda por hacer una cosa más aquí antes de despedirme de mamá, de Jack y de Gucci. Antes de irnos a casa de papá y ella, antes de marcharnos a Portland, hay algo que no puedo olvidar. Un segundo, digo. Dejo a Tyler con mamá y Jack. Salgo corriendo por el pasillo hasta la puerta de mi habitación. Está mucho más ordenada de lo que la dejé. Así que supongo que mamá la ha limpiado. Y cuando deslizo la puerta corredera de mi armario, está completamente vacío. No hay nada salvo una hilera de perchas vacías. Parece que mamá metió todo en el armario de la maleta de verdad. Al final del verano, volveré a casa otra vez para hacer la mudanza oficial a Portland. Entonces empacaré el resto de mis pertenencias en cajas de cartón, que luego amontonaré en el coche listas para el largo viaje. Así que ahora mismo no pienso en coger todas mis cosas. Pienso en una sola. La caja de zapatos vieja que está escondida en un rincón de una de las baldas superiores de mi armario. Me pongo de puntillas, meto la mano en la balda y busco entre el montón de porquería que se ha acumulado aquí durante años. Hasta que por fin mi mano toca la caja. Logro cogerla con habilidad y la bajo. Una fina capa de polvo cubre la tapa, que soplo antes de quitarla. Dentro están mis converse, el par que Tyler me regaló el verano pasado en Nueva York. Las que tienen, el no te rindas, original garabateado en la goma con la letra de Tyler. Con la tinta negra todavía perfecta. Me siento en el borde de la cama. Me quito las rojas que llevo y las reemplazo con las blancas. El par de Tyler. Se vienen a Portland conmigo y nunca dejaré de ponérmelas. Tiro las otras en la caja. Las coloco de un empujón en la balda y cierro las puertas correderas del armario. Una vez juré que jamás me las volvería a poner, pero no me deshice de ellas. Porque en el fondo sabía que todavía quedaba algo de esperanza. Y tenía razón en mantener la esperanza. Y tenía razón en darle a Tyler otra oportunidad. Y tenía razón en seguir lo que me dictaba el corazón. Porque a veces, solo a veces, merece la pena correr riesgos. Cuando llegamos a casa, papá ya nos está esperando. Está delante de la puerta con los brazos cruzados. Sacando el pecho. Su postura es amenazante y nos mira con furia. Y creo que es posible que esté intentando hacer de barricada. Con los ojos entrecerrados, su mirada sigue el coche de Tyler. Tyler, está claro que no quiere tener esta conversación dentro de casa. Tyler aparca detrás del coche de Jamie, en la calle. Mira fijamente a papá a través del parabrisas. Antes de tragar con dificultad y desabrocharse el cinturón de seguridad, se vuelve para mirarme de frente. Pone una mano en el reposacabezas y luego frunce el ceño. Y bien, ¿cuál es el plan? Tú dile la verdad a ella sobre tu padre mientras yo me encargo de ese toro desbocado. Digo señalando a papá con un movimiento de la cabeza por encima del hombro. Papá sigue observándonos esperando. Tal vez crea que si parece lo bastante amenazante, nos dará miedo. Quizás piense que su mirada fulminante y patética es suficiente para que nos rindamos y nos larguemos por donde hemos venido. Suena la hostia de fácil, pero no lo es, murmura Tyler. El nerviosismo lo está superando y es evidente en su cara. Parece que está a punto de vomitar. Dile lo justo que... ¿Lo que me dijiste a mí? Sugiero, agarrando su mano. Aprieto mis dedos alrededor de los suyos y le sonrío con cariño. Creo que lo suyo es más difícil. Tener que tratar con papá va a ser tenso e incómodo, pero cuando Tyler le cuenta a su mamá, lo de la terapia, lo de su padre, va a ser sobrecogedor y emotivo. Y sé lo difícil que es para Tyler sincerarse con este tipo de cosas. Es tu madre, Tyler. Lo comprenderá como siempre. Lo sé, dice exhalando. Respira hondo y mira nuestras manos. Las levanta y apoya el mentón en el dorso de la mía. Noto el calor de su aliento en mi piel. ¿Estás segura de que te las puedes apañar con tu padre sola? Parece súper cabreado. Yo puedo acompañarte a hablar con él. Yo aprieto los dientes y le clavo una mirada que dice que no necesito ayuda. ¿Por qué nadie cree que puedo arreglarme la sola con él? Pregunto, pero mi tono es suave. No estoy molesta porque se ofrezca a echarme una mano, pero me decepciona que tanto él como mamá crean que no soy lo suficientemente fuerte para defenderme ante papá. Soy yo la que necesita hablar con él, y solo yo. Porque es nuestra relación la que está hecha un lío. Nadie puede arreglarla por nosotros. Tyler baja nuestras manos para poder asimilar mi expresión al completo, como si estuviera buscando indicios de debilidad. Pero no me estoy mintiendo a mí misma. Sé que puedo apañármelas. Quiero arreglarmela sola. Justo en ese momento se oye un estrendoso golpeteo en la ventanilla del pasajero, que nos hace sobresaltarnos. Retiro mi mano de la de Tyler, y me vuelvo con rapidez hacia el sonido. En respuesta, papá golpea con los nudillos en el cristal con tanta fuerza que me sorprende que no se rompa. Si tienes tantas ganas de hablar conmigo, entonces sal del maldito coche. Me ordena, agachándose para fulminarnos con la mirada. De más cerca, veo que el fuego en sus ojos se está desencadenando, por el odio y avivado por el desprecio. Capullo. Oigo que dice Tyler entre dientes. Ahora no se lo dirá papá en la cara. Pero eso no significa que no pueda pensarlo. Y tiene razón, porque papá es un capullo. Un capullo que está aporreando la ventana del coche de Tyler sin parar, como si fuera un crío. En realidad es triste. Se supone que él es el padre, y sin embargo está actuando como un niño pequeño. Poco a poco Tyler abre la puerta del coche y se queda parado en la acera. Yo hago lo mismo. Abro la puerta de un empujón y casi le doy a papá con ella. Joder, Aiden, gruñe. Ha sido sin querer, porque está en medio, pero de todas formas prefiere cerrarse en banda y creer que lo he hecho a propósito. ¿Intentas romperme la cadera? Me bufa. Estoy empezando a olvidarme de cómo suena su voz normal, porque el tono uraño es el único que he oído desde hace mucho tiempo. No, digo, clavándole una mirada dura mientras cierro la puerta y me coloco al lado de Tyler. Estoy intentando ser civilizada contigo, ¿podrías por lo menos hacer lo mismo? Civilizada, ladra papá. Hasta pone los ojos en blanco como si eso fuera una petición de lo más raro, cuando es lo menos que puedo pedirle. ¿En serio es demasiado pedirle a un padre que mantenga la calma? ¿Que deje de estar furioso solo un minuto y escuche lo que le tengo que decir que soy su hija? Según parece para el sí, sí, civilizado, corrobora Tyler y yo le lanzo una mirada alarmada, advirtiéndolo de que no interceda por mí. Por favor, no empieces una pelea, pienso, y gracias a Dios no lo hace, aunque solo sea por Aiden. Vaya, vaya, dice papá, cruzando los brazos delante del pecho y dando unos cuantos pasos atronados hacia Tyler. Si es el crío drogata que arrastró a mi hija Portland, siento que me atraviesa una ola de rabia, pero me recuerdo a mí misma que debo mantener la calma y no perder los papeles. Y continúo respirando profundamente, si le demuestro agresividad no servirá de nada. Y aunque las palabras de papá están cargadas de prejuicio y desdén, Tyler no reacciona. Es extraordinario ver cómo no mueve un solo músculo, ni siquiera aprieta la mandíbula. En su lugar aprieta los labios y se aparta unos pasos de papá. No estoy aquí para hablar contigo, Dave, le dice con calma pero con firmeza. Yo ya te lo dije, lo que tenía que decir, y tú me ignoraste por completo, así que no voy a desperdiciar mis palabras intentando caerte bien. Soy un buen tío, y si no lo puedes ver, este es tu problema. Solo he venido para hablar con mamá y con Jamie. Papá se queda algo desconcertado por su actitud, y cuando Tyler me ofrece una sonrisa tranquilizadora antes de dejarnos y dirigirse por el césped hacia la puerta de entrada, juro que vislumbro una fugaz mirada de decepción en los ojos de papá. Es como si quisiera que Tyler le tirara a la yugular para poder justificar su desprecio. Pero la realidad es que ya no existe ninguna razón para que lo siga odiando, porque Tyler ha cambiado. Lo único que ha hecho en los últimos días que podría considerarse remotamente como algo malo es decirle a papá que ya no había nada entre él y yo. Eso fue una mentira, pero también nos estábamos mintiendo a nosotros mismos, así que no se da cuenta. El silencio se instala entre papá y yo mientras observamos como Tyler camina hacia la casa. Sé que la ansiedad debe de estar matándolo, y diviso a ella en el salón, espiando la escena a través de las persianas. En la planta de arriba Jamie y Chase se asoman por la ventana de mi habitación, pero desaparecen a toda velocidad cuando se dan cuenta de que los he visto. Entonces Tyler llega delante de la puerta abierta, entra con rapidez y desaparece en el interior de la casa. Papá, digo volviendo la mirada hacia el hombre que tengo delante, cuando lo miro no siento nada más que un dolor en el pecho, es mi padre. Debería sentir amor, pero no es así. Tenemos que hablar, continuó, hablar de verdad. No tengo nada que decirte. Te fastidias porque yo tengo todo que decirte. Me vuelvo hacia la casa y hago un movimiento hacia la puerta, detrás de mi papá. Y entonces, de muy mala gana me sigue. Sus pasos retumban sobre el césped detrás de mí. Creo que sabe que va a tener que hablar conmigo, le guste o no. Me sigue hacia adentro sin decir nada. En la casa también reina el silencio. Echo un vistazo al salón cuando pasamos y veo a Chase sentado en el sofá, jugueteando con las manos de manera ansiosa. Hola, lo saludo y entro en la sala. Él levanta la mirada. ¿Dónde está tu madre y Tyler? En el despacho, contesta Chase encogiéndose de hombros. ¿Y Jamie? Con ellos. Chase casi parece triste como si se sintiera desesperado por participar de alguna manera en todo lo que está pasando en vez de ser excluido de las conversaciones importantes. Que suceden en esta casa, pero la verdad es que hay demasiadas cosas que él ignora sobre el pasado de su familia y es demasiado para él. Ella siempre ha dejado claro que la verdad le haría más daño que las mentiras. ¿Van a discutir? Pregunta, mirándonos a papá y a mí con el ceño fruncido. ¿Por qué no creo que deban? Estoy harto de peleas. ¿Por qué no nos vamos todos a Florida y ya está? No vamos a discutir. Lo tranquilizo, aunque puede que esté mintiendo. Mi intención es mantener la calma y la seguridad en mí misma, pero puede que me cabree si papá me presiona demasiado. Solo vamos a hablar y arreglar unas cosas. Y tu madre y yo los llevaremos a ti y a Jamie a Florida, añade papá de manera suave. Y el repentino cambio de tono de voz me resulta exasperante. Cuando le echo un vistazo por encima de mi hombro, le está sonriendo a Chase. Y jamás comprenderé cómo puede ser genial con Jamie y Chase, pero no con Tyler y conmigo. Ellos ni siquiera son sus hijos biológicos. Yo sí. Chase casi se cae del sofá de la emoción. Desde Navidad no ha parado de hablar sobre el estado soleado de las narices, así que la cara se le ilumina de alegría. ¿En serio? En serio, le confirma papá con un movimiento de la cabeza. Pero solo si te quedas aquí y me dejas hablar con Aiden, ¿vale? Chase se asiente con la cabeza con entusiasmo y corre por la habitación para coger el mando a distancia. Enciende la tele y pasa los canales a toda velocidad, hasta que encuentra algo que ver y se acomoda en el sofá, intentando parecer ocupado y distraído. Pobre Chase, pienso. Jamás conocerá el pasado de su familia. Tal vez dentro de algunos años ella decida decirle la verdad sobre su verdadero padre. Pero ahora mismo no lo creo. Papá es el único que tiene. Retrocedo y salgo del salón y cierro la puerta atrás de mí. Entonces miro a papá. Su sonrisa ha desaparecido. Faltaría más y vuelve a tener el sueño fruncido. Vamos a la cocina, sugiero. No quiero subir a la planta de arriba porque distraería a Tyler de su tarea. Así que lo guío por el pasillo hasta la cocina. Puede que sea domingo, pero ahora mismo en esta casa no se respira ni una pizca de paz. Papá se queda de pie en el lado opuesto de la isla que hay en el centro de la cocina. Tiene las manos sobre la encimera y tamborilea con los dedos con impaciencia. Con cara de perro me mira fijamente a la espera. Siéntate, le pido. Quiero controlar la situación y tenerlo por encima de mí como una torre no me tranquiliza que digamos. No pienso sentarme, dice. Siéntate. La firmeza de mi voz lo sigue sorprendiendo y me alivia que hoy no esté dando mucha guerra. Me motiva mi propia determinación y creo que él debe de notarlo en mi cara, porque se está rindiendo con mucha más rapidez de lo normal. Estoy tan preparada para hablar con él que él ni siquiera está intentando impedírmelo. Muy bien, Aiden. Dice, ¿de qué va todo esto? De pequeña solía contar los días para llegar al fin de semana, cuando papá no tenía que trabajar, porque sabía que él habría planificado algo guay para que lo hiciéramos juntos. Pero ahora todo es distinto, ahora nosotros somos diferentes. La razón principal por la que vine de Santa Mónica hace tres años fue para mejorar mi relación con él, pero parece haber servido para estropearla aún más. Lo único que le puedo decir es, ¿por qué estamos así? Reina un incómodo silencio porque ninguno de los dos puede armarse de valor para contestar la pregunta. Lo sabes perfectamente. No, en realidad no tengo idea. Digo echándome hacia atrás. ¿Me lo puedes explicar? Papá vuelve a quedarse callado. He aprendido que a papá no se le da demasiado bien ser sincero, y mientras reflexiona sin darme una respuesta, frunce los labios. Entonces levanta la vista, me mira y suelta un suspiro. Aiden, ¿por qué estás aquí? Estoy aquí porque no tengo relación con mi padre. Contesto de inmediato. Al contrario que él, he pensado mucho en esto los últimos días. He preparado las palabras y las cosas importantes que quiero decir, y por fin puedo expresarlas. No quiero seguir así, discutiendo y peleando cada vez que estamos en la misma habitación. Quiero tener una relación contigo, pero no si vas a seguir tratándome así. Soy tu hija. Se supone que tienes que apoyarme. No destrozarme y criticar mis decisiones, aunque sean estúpidas. Se supone que debes de estar de mi lado, no en mi contra. Aiden, comienza. No, lo interrumpo con voz firme. Escúchame, esta familia es un desastre y lo sabes. Todos lo sabemos y tú insistes en echarnos la culpa a Tyler y a mí. Pero, ¿sabes qué, papá? La verdad es que nosotros no somos el problema. Eres tú. Tú nos has llevado a esto. Este es tu desastre. Tu rabia nos ha destrozado a todos cuando ni siquiera tienes motivos para cabrearte. Fuimos sinceros contigo y con ella. ¿Tienes la menor idea de lo que acojona venir aquí y contarles a los dos nuestro secreto? Porque fue lo más difícil que he hecho en toda mi vida y tú nos rechazaste sin miramientos. Jamás esperamos que tú estuvieras de acuerdo con lo nuestro, pero sí queríamos que lo aceptaras. Tal vez no al principio, pero con el tiempo y sin embargo jamás lo has hecho. ¿Por qué has estado tan en contra de nosotros? ¿Por qué nos odias tanto? ¿De dónde viene ese odio? Me he quedado sin aliento. Las palabras han salido de mi boca en una enorme avalancha. Tengo el pulso acelerado porque necesito respuestas con desesperación. Necesito oír la verdad de los labios de papá. Esa sería la única forma de avanzar. De dejar esto atrás y salir adelante. De acuerdo. Dice inclinándose hacia adelante. Olvida el hecho de que son hermanastros. Eso puedes dejarlo pasar. Pero lo que no puedo aguantar es que mi hija esté con alguien tan inestable. Me gusta Dean. Es un chaval simpático. Te trata bien, pero Tyler niega con la cabeza. Casi como si le diese asco. Tyler es un crío que lo único que le hace bien es eludir sus problemas. Pues igual tú. Le disparo poniéndome a la defensiva. ¿No evitaste hablar con mamá porque sencillamente no querías intentar arreglar las cosas con ella? ¿Y no me has evitado a mí porque es más fácil odiarme que aceptarme? Ahora me estoy empezando a irritar. Me enderezco y levanto las manos. ¿Cuántas veces quieres que te diga que Tyler ya no es la misma persona que era a los 17 años? Yo no lo soportaba cuando lo conocí. Detestaba todo lo que hacía. Así que créeme cuando te aseguro que si siguiera siendo así no estaría enamorada de él. Ah, dice papá tras un momento. Así que ahora estás enamorada de él otra vez. Aunque me has dicho en repetidas ocasiones que ya no lo querías. Porque era verdad, le confieso. Y siento un peso en el pecho que cada vez me apribe más. Me dejó papá, se marchó y nunca volvió. Así sin más. Tú sabes lo furiosa que estaba. Pero he escuchado todo lo que tenía que decirme. Y marcharme fue de lo mejor para él. No puedo seguir cabreada con él por haberlo hecho. Y lo perdono. Hago una pausa porque sé que todavía tengo algo más que explicarle a papá. Y creo que ahora es el momento oportuno. No sé si ella te lo ha contado. Balbuceo jugueteando con las manos. Incapaz de mirarlo a los ojos y encontrarme con su mirada asesina. Pero ahora Tyler y yo estamos juntos. Somos pareja. Y yo me voy a vivir con él. Me traslado a la Universidad Estatal de Portland. Ya he tomado mi decisión. Vaya, dice papá en un tono sarcástico. Qué genial, ¿no? Sí, es genial, respondo. Porque soy feliz. Y no deberías querer a tu hija que esté feliz y satisfecha y que pueda vivir la vida que desee. Quiero que seas feliz, admite papá, con una voz más suave y más baja. Pero es que no creo que pueda hacerlo con Tyler. ¿Cómo puedes saber eso, papá? Solo yo sé lo que me hace feliz. Y es Tyler. Respiro hondo mientras ordeno mis pensamientos. Saco otra silla y me siento directamente delante de papá. La tensión en el ambiente parece haberse dispersado y pienso que permanecer serena es la mejor estrategia que podía haber elegido. Aquí no hay espacio para la rabia, solo para la sinceridad. Por favor, escucha lo que te estoy diciendo, digo con suavidad. Miro a papá con los ojos suplicantes, rogándole que asimile mis palabras. Tyler ha cambiado, ¿vale? A veces la gente lo hace. Cambian a mejor. Y Tyler se ha desenganchado de las drogas para siempre. No hay rabia en él. El controla su genio, está más feliz y más relajado. Es cariñoso y considerado. Tiene su propio apartamento. Tiene un trabajo. Dirige un centro juvenil de manera voluntaria. Hasta ha ido a terapia y ha hecho las paces con su padre. Ahora mismo se le está contando a ella. Puedo ver cómo papá va abriendo los ojos más y más mientras le transmito esta información. Porque sé que no parece en nada al Tyler del que él conoce. Y papá, digo, él me quiere. De verdad, jamás me haría daño. ¿Un centro juvenil? Repite. Sí, y es increíble. Está intentando ayudar a otros adolescentes que pueden estar pasando por la misma mierda que él. Explico y me doy cuenta de que sonrío mientras se lo cuento. Porque estoy muy orgullosa de él. Ahora no me vengas con que solo se trata de un tío que no tiene idea de lo que está haciendo. Porque lo tiene clarísimo. Y le ha dado un giro total a su vida. Papá se queda muy callado y muy quieto. Recorre la cocina con la vista y sus ojos pestañean de aquí para allá. Pero sigue sin mirarme a mí. Si esto es cierto, dice al fin. Entonces el chico puede tener otra oportunidad. Algo hemos progresado, pienso. Pero eso es todo. Solo un pasito adelante. Puede que Tyler logre una segunda oportunidad con papá, pero eso no significa que yo también la tenga. Nuestra relación sigue sin existir. Y hasta que descubramos la razón por la cual nosotros no podemos llevarnos bien, nada de eso importa. Ayudará a que papá pueda tolerar a Tyler a partir de ahora, pero no es suficiente. ¿Por qué yo no te caía bien incluso antes de que descubrieras lo de Tyler? Sé que lo estamos intentando y las cosas iban mejorando poco a poco, pero tenía la sensación de que no querías que fuese tu hija. Como si estarías más feliz si yo no estuviera aquí. Todavía sigo sintiéndome de esa manera. ¿Por qué para Jamie y Chase puedes ser un padre genial y para mí no? No. Se me quiebra la voz cada vez más con cada palabra que sale de mi boca. Porque ahora que las estoy pronunciando en voz alta están empezando a dolerme, mucho más de lo que me imaginaba al principio. ¿Acaso quieres odiarme? Papá vuelve a suspirar como si cada vez que lo hiciera estuviera soltando su rabia. Se le ha apagado el fuego en la mirada. No te odio. No quiero que pienses eso. ¿Entonces qué pasa, papá? Pregunto, pero creo que me voy a echar a llorar en cualquier momento. No esperaba que mi padre me escuchara, pero ahora que está reaccionando a lo que le estoy diciendo, me voy dando cuenta de lo mucho que hemos tardado en tener esta conversación. Porque desde luego que no me quieres. No lo sé, dice papá agachando la cabeza hacia el suelo. Parece estar avergonzado, como si supiera que me ha tratado mal y ahora tuviese que enmendar sus errores. Dime por qué. Estoy empezando a parecer débil. Solo dime por qué, papá. Dame una sola razón por la que siempre te has mostrado tan hostil hacia mí. Porque te pusiste de parte de tu madre, ¿vale, Aide? Dice cortante, levantándose como un rayo de la silla, explotando bajo la presión. Respira con dificultad mientras se le sube el color a las mejillas. Y aprieto los ojos con fuerza. Y se presiona el puente de la nariz con el pulgar y el índice. Lo miro pestañeando confundida. ¿Qué? Cuando nos divorciamos, dice papá despacio abriendo los ojos. Tú te pusiste de su lado. Hiciste que me quedara como el malo de la película, aunque yo era un buen padre. Tu madre y yo nos peleábamos porque éramos incompatibles y teníamos diferentes puntos de vista y opiniones sobre casi todo. No discutíamos porque yo fuera un gilipollas. Y esa es la impresión que te ha dado. Pero no fue justo que yo recibiera toda la culpa cuando ninguno de los dos era culpable. Ya sé que tú eras muy pequeña, pero cada vez que se producía una discusión, tú solías sentarte con tu madre y fulminarme con la mirada cuando ni siquiera había sido yo el que había empezado la pelea. Yo también estaba pasando por un infierno, Aiden. No solo ella. El hecho de que papá por fin se haya abierto y me haya dado una maldita explicación de una vez por todas, es suficiente para dejarme sin palabras. Sé que me marché sin decir adiós. Continúa caminando de un lado a otro, delante de mí. Sé que en eso la cagué, pero me fui porque sabía que todas esas peleas no eran buenas para ti, Aiden. Porque no te merecías unos padres que estaban tirándose a la yugular a todas horas. Pero, digo aguantando el llanto. Y me pongo de pie a pesar de que tengo las piernas entumecidas. Pero nunca me llamaste. Porque pensé que no querrías saber de mí. Reconoce. Por eso las dejé a las dos en paz. Y si todavía te interesa saber por qué me resulta tan difícil tratar contigo, es porque sé que todavía piensas que el divorcio fue culpa mía. No digo que lo siento, pero estoy llorando. Las lágrimas se me han escapado y bajan por mis mejillas, ya que los últimos minutos me han sobrecogido. Pero, progresamos un poco más, pienso. Tal vez podamos tener una relación algún día. Ahora no, todavía no. Vamos a necesitar mucho tiempo para reconstruir la confianza y perdonarnos. Pero es un buen comienzo. Pues no, dice papá, dando un paso hacia mí. Parece como si quisiera secar mis lágrimas, pero tampoco se atreve a tocarme. Así que retrocede y se frota la nuca con ansiedad. Mira, yo sé que he cometido errores. Y tú también. Los dos nos hemos equivocado, como todo el mundo. Y no quiero pelear contigo, Aiden. De verdad que no, pero voy a necesitar algo de tiempo para asimilar todo esto. Y yo estoy dispuesta a hacer un esfuerzo si tú también lo haces. Porque tienes razón. Estoy poniendo a toda esta familia bajo mucha presión. Sobre todo a ti y a ella, murmuro, secándome los ojos. Me abanico la cara y luego exhalo. Y como estoy siendo del todo sincera con él, añado, ella está empezando a mirarte igual que mamá justo antes del divorcio. Por favor, no eches a perder otro matrimonio. Lo sé, dice papá, frunciendo el ceño. Se pasa una mano por su pelo cada vez más canoso y echa un vistazo al reloj de la pared. No voy a abrazarte ni nada por el estilo, balbucea. Porque todavía estoy cabreado contigo por haberte largado la semana pasada. Descubrir al despertarme que tu hija se ha fugado durante la noche con su ex gamberro no era exactamente lo que más me apetecía. Así que en vez de abrazarnos, optamos por darnos la mano para sellar el trato. De que los dos nos vamos a esforzar más a partir de ahora. Y justo cuando estoy retirando la mano de la de papá, oigo pasos en las escaleras. Es ella con Tyler y Jamie detrás. Nos ven a la cocina y se dirigen hacia nosotros. En cuanto ella entra a la cocina, noto que ha llorado. Tiene los ojos rojos e hinchados y el maquillaje corrido. No intento ocultarlo, solo resuella y me lanza una mirada inquisitiva. Sé lo que está intentando preguntarme. Quiere saber si papá y yo hemos hecho algún progreso. Pero puedo imaginar que descubrir que Tyler ha vuelto a hablar con su padre ha sido un golpe duro para ella. Papá se aclara la garganta y da un paso hacia Tyler. ¡Felicidades! Le dice y Tyler enarca una ceja con sospecha. Perplejo al no saber de qué se refiere. Por el centro juvenil. Le explica. ¡Ah! Contesta Tyler. ¡Gracias! Extiende el brazo y por fin, por fin los dos se dan la mano. Con fuerza. Es un paso muy importante. Ella parece tan aliviada y emocionada que creo que está a punto de desmayarse. Chase debe de oír el ruido que sale de la cocina porque se acerca en silencio desde el salón. Y se sitúa al lado de la puerta junto a Jamie. La curiosidad se refleja en sus ojos mientras nos echa un vistazo a todos. Intentando calibrar si el ambiente es tóxico o no. No lo es. Solo se respira esperanza. Deberíamos ponernos en marcha. Dice Tyler mirándome a la vez que levanta las llaves del coche. Ella resuella y Chase se queja de que acabamos de llegar. Ni Jamie ni papá dicen nada. Sobre todo porque creo que no les molesta que Tyler y yo nos vayamos. Deberíamos ir a hacer una visita en algún momento. Sugiere ella con los ojos llenos de esperanza. Y mira papá. ¿David? Papá nos observa a Tyler y a mí. Y sé que todavía es demasiado pronto para que vengan a Portland a visitarnos. Pero de todas maneras lo considera. Y todo lo que dice es. Tal vez más adelante. Y entonces me lanza una sonrisa forzada que expresa miles de palabras. Antes de darse la vuelta hacia las puertas del patio y salir afuera. Esto es difícil para él pero aprecio que me haya escuchado. No creo que hoy sea capaz de lidiar con nada más. Así que se aparta de la situación. Espero que les vaya muy bien en Portland. Nos dice ella. Y aunque sonríe está rompiendo a llorar. Se acerca a Tyler y lo abraza. Un abrazo largo y apretado. Y le da un beso en la mejilla. Luego viene hacia mí. Rodea mi cuerpo con los brazos y me aprieta fuerte. Gracias. Murmuro contra su hombro. Gracias por todo. Cuando da un paso hacia atrás se limita a sentir con la cabeza. Ella siempre nos ha apoyado. Y le estaré agradecida toda mi vida. Significa mucho para mí. Me vuelvo hacia Jamie. Pero él se niega a mirarnos a Tyler y a mí. Tyler le pone una mano en el hombro. Y lo aprieta con fuerza. Pero creo que nos va a llevar mucho tiempo. Para que Jamie acepte nuestra relación. Pero ¿Portla no es un asco? Me pregunta Chase. Ladeando la cabeza y mirándome con desconfianza. Con esos ojos azules que tiene. No. Le digo sonriendo. Era mentira. Tyler se ríe y me coge de la mano. Y mientras nos dirigimos hacia la puerta a través del pasillo. Ella y Chase nos siguen. Jamie se queda atrás. Como papá creo que ya ha tenido suficiente por hoy. Algunas personas necesitan más tiempos que otra. Para aceptar cierta información. Pero no olviden llamar de vez en cuando. Nos recuerda ella. Con lágrimas en las mejillas. Cada vez que Tyler tiene que dejar la ciudad. Se pone sensible. Comparte un vínculo precioso. O todos los días no me molestará. Tyler le da un último abrazo. Y entonces nos vamos. Salimos por la puerta de la casa. Que una vez fue nuestro hogar. Pero ya no lo es. Portland es nuestro nuevo hogar. Nuestra nueva aventura. Nuestro nuevo riesgo. Como es domingo. La calle se ve tranquila y perezosa. El calor de la tarde cae sobre el barrio. Tyler me observa sonriendo mientras cruzamos el césped. Y sus ojos verdes me miran ardientes. Llevamos los dedos entrelazados. Y nuestras manos se mecen entre nosotros. ¿Qué tal te ha ido? Me pregunta. Pero lo único en lo que puedo pensar es en lo feliz que parecen. Bien. Le respondo. Creo que por fin estamos llegando a alguna parte. ¿Y a ti qué tal te ha ido? Aunque se encoge de hombros sigue sonriendo. Casi como si se sintiera satisfecho y orgulloso de sí mismo al poder desahogarse. De una vez por todas. No más secretos. Va a llevarle algo de tiempo a mamá a aceptarlo todo. Dice. Pero ha ido bien. Como podía haber ido. ¿Y Jamie? Él sencillamente no lo entiende. Dice Tyler con un suspiro. Pero con el tiempo. Entenderá que todo el mundo se merece una segunda oportunidad. Como papá y yo. Y nosotros. Le sonrío sintiéndome súper orgullosa de todo lo que ha logrado durante este último año. Y de la persona en la que se ha convertido. Me enorgullece estar a su lado junto a él sabiendo que por fin es mío y que puedo mostrárselo al mundo. Es todo lo que siempre he querido. Y me acerco aún más a él. Y le aprieto aún más la mano. Con el rabillo del ojo diviso el coche de Rachel aparcado en la entrada de su casa. Sé que no puedo irme sin despedirme de ella. Le digo a Tyler que me espere. Suelto su mano y corro al otro lado de la calle. Toco el timbre una y otra vez. No tenemos prisa pero por mis venas corre tanta energía que no me puedo controlar. Por suerte es Rachel quien abre la puerta en vez de sus padres. Y antes de que tenga oportunidad de decir algo me lanzo a sus brazos. La abrazo con fuerza y cuando me aparto me está mirando con esa sonrisa triste que tanto detesto. Así que te marchas, ¿eh? Me pregunta haciendo un puchero con los labios. Yo asiento con la cabeza. Volveré otra vez al final del verano, pero por ahora sí. Entonces más vale que te des prisa, dice sonriendo. Porque tu príncipe azul te está esperando. Sigo su mirada por encima de mi hombro hacia Tyler. Me está contemplando con una sonrisa en los labios y con los brazos cruzados sobre el pecho mientras apoya la espalda contra el coche, esperándome con paciencia. Listo para salir de Santa Mónica y emprender nuestro viaje de regreso a Portland. Se ve hiper maravilloso y ni siquiera tiene que esforzarse. Yo me sonrojo y por fin aparto mis ojos de él y vuelvo a mirar a Rachel. Buena suerte con Snake, le deseo. Buena suerte con tu hermanastro. Me contesta y no podemos hacer más que reírnos, que es algo que jamás daré por sentado. Qué curioso resulta que el hecho de que Tyler y yo seamos hermanastros ya no importe. Que ahora solo sea un comentario casual para hacer un chiste. Jamás pensé que un día podría reírme de ello, pero aquí estoy y creo que esto refleja lo mucho que hemos avanzado. Le lanzo un beso a Rachel y me doy la vuelta y mantengo mis ojos fijos en Tyler. Una gloriosa sonrisa se me dibuja en la cara con tan solo mirarlo. Siento infinito amor hacia él. Camino casi corriendo por el césped de Rachel hacia la calle. Y luego hacia la persona que siempre ha sido y siempre será el dueño de mi corazón. Cuando llego a su lado mis labios se encuentran con los suyos en cuestión de segundos. Y hay tanta pasión mientras su boca se mueve en armonía con la mía que cada fibra de mi ser está ardiendo. Siento escalofríos en mi espina dorsal. Tengo la piel de gallina en los brazos y cosquilleo en las manos. Sonrío contra sus labios porque mi felicidad en este momento es tan arrolladora que ya no puedo seguir controlándola. Y cuando abro los ojos para mirarlo, su iris verde esmeralda me contemplan brillantes. De fondo veo que ella le está tapando los ojos a Chase, pero está sonriendo. Puedo oír a Rachel silbando desde el otro lado de la calle. Cuando me vuelvo la mirada hacia Tyler, cojo su cara con mis manos y mordiéndome el labio inferior le susurro. Mira hacia abajo. Lentamente baja la vista hacia el suelo y yo la deo el pie para que pueda ver las converse que llevo puestas. Su letra está de cara a nosotros y cuando me vuelva a mirar a los ojos, su expresión es radiante. Después de todos estos años, después de todos los obstáculos que hemos tenido que superar, al fin somos felices. La situación no es perfecta, todavía estamos descifrando cosas, todos estamos enmendando nuestros errores y cambiando. Pero lo primordial es que lo estamos intentando. Hemos crecido y hemos aprendido, pero lo más importante de todo es que por fin nos hemos aceptado a nosotros mismos. Por fin, pienso, por fin. Y aquí está la foto de Stilmas Kame, es una jovencita autora escocesa de 17 años, que se ha hecho famosa en Wattpad con más de 4 mil millones de descargas. Es la autora de la apasionante y adictiva serie You. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!